Yo quiero ir a donde mi papá Te dije que no, tu padre no va a ser parte de nosotros más Tiene que acostumbrarte, te dije, que no Que no Que sí, vámonos, te dije que nos vamos Señorita ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pásame, grandinha No, mi hija, por favor, auxilio Señor, qué bueno que lo encuentro Necesito de su ayuda Cállame, cállame, señorita, qué es lo que le pasa, dígame Un hombre vestido de ingeniero se ha acabado de llevar mi hija ¿Cómo así? Y me la quito a la fuerza, necesito que me ayude ¿Usted lo ha visto por donde se fueron? Yo no lo he visto por aquí, ¿no? Necesito de su ayuda para que me ayude a buscarlo ¿Y cómo así? ¿Y cómo se la llevó? No sé, en realidad, no sé No sé, no sé ni dónde estoy, bien ¿Por qué te estaba haciendo? ¿Estabas de cuidado o qué? No, no, yo estaba con ella, discutiendo un tema de familia Pero ese hombre se metió y se llevó a mi hija ¿Por qué se la llevó? No sé, en realidad, estoy desesperada, ayúdeme a buscarla Vámonos por este lado, por favor ¿Por dónde se fue? Por aquel lado, creo, no sé Pero ayúdeme Venga, venga, ayúdeme No, por favor, señor, acuérdeme Tranquila, tranquila No, véname Haz silencio Mira Yo quiero ir donde mi mami No te puedo llevar donde ella Tú es que tienes que quedarte callada y llevarte de mí No, yo no lo conozco Pero que eso no importa Yo tengo que llevarte a un lugar O si no, no te puedo soltar ¿A dónde quieres me va a llevar? Mira, eso no importa Lo que importa es que tú te lleves de mí Y hagas silencio No, no lo conozco ¿Cómo usted se llama? Mira Oye, me llamo Juan Pero el nombre mío no importa Donde yo te voy a llevar es lo que importa Que no, yo quiero ir donde mi mamá Tenemos que ir a un lugar Tiene que estar tranquila Tranquila Mira ¿Para dónde me va a llevar? No hagas tantas preguntas Si quieres Vámonos Vámonos No, suélteme Suélteme Señor, parece aquí que esto me ha dotado Cálleme, cálleme un poco Yo no sé cómo hay gente que puede hacer esto Y no entiendo por qué se llevó mi hija Yo no sé por qué hay personas así ¿Y qué otro hacía? Dígame Yo venía con mi hija simplemente Venía de un lugar que estaba visitando a alguien Y ella me estaba reclamando que quería ver a su padre Pero teníamos una conversación de madre-hija Y ese señor llegó y se llevó mi hija No entiendo por qué él hizo eso Pero dígame, ¿cómo es? ¿Cómo? Le dije ¿Qué pegaba a él? Le dije, era un ingeniero Tiene su casco amarillo y su ropa, su chaleco normal, mamé Pero yo estoy cansada de todo tu caminar De verdad, de verdad Ojalá mi hija esté bien ¿Por qué persona así? Estoy muy nerviosa Una niña, una niña, ¿eh? Llevásela ¿Por qué se la lleva así? No lo entiendo Ni yo tampoco lo entiendo Ojalá mi hija esté bien Está bien, vamos a seguir Espérese, espérese Tienes dos segundos más Vámonos ahora Vámonos, vámonos, vámonos Tranquila, ve Ya casi estamos llegando ¡Allí está mi hija! ¡Oye, suéltela! ¡Suéltela! Ven, niña Mira, este es el lugar donde vamos a estar Pero es una casa en construcción ¿Qué venimos a hacer aquí? No te preocupes Mira, te diré la verdad Quizá tú te encuentres esto extraño Y te lleves así sin decirte nada Pero te aseguro que tú me lo vas a agradecer Yo no te voy a agradecer nada Yo quiero ir donde mi mamá Mira, confía en mí Ya verás que yo no te voy a hacer nada Mejor te estoy protegiendo ¿De quién me estás protegiendo? De tu madre Pero mi madre no me echó nada Mira, vamos a quedarnos aquí un rato No te preocupes, todo va a estar bien Mira, tu madre está por venir como quiera Porque ella seguro te está buscando Pero te aseguro que tú vas a estar bien Tú me lo vas a agradecer Y ya verás que es así Yo sé que no ¿Qué vas a hacer conmigo aquí en una casa abandonada? Sí, pero se ve extraño aquí en esta casa Pero es lo bueno que yo vine aquí Porque al final te darás cuenta por qué es ¡Devuélveme a mi hija! No te la voy a dar ¡Claro que me la tienes que dar! ¿Quién eres tú? No sé quién eres tú Usted es una persona muy injusta ¿Cómo que injusta? No estás guardando mirando a mi mamá Tranquila Ella ni siquiera te conoce Mira, está sufriendo mi hija ¡Dame mi hija! Voy a llamar a la policía si no me entregas mi hija Tú no vas a llamar a nadie Yo fui yo que la mandé a buscar a ella ¡Papi! Todo este tiempo Julián Así como la ve yo Fui que planeé todo esto Y la mandé a buscar con él ¿Pero y por qué haces esto? Porque tengo dos años que no veía a mi hija ¿Pero eso te lo buscaste tú por irresponsable? Sí, pero lo que pasa es que entre nosotros dos Ya no existía nada Y no podía estar contigo Y no me dejaba ver la niña ¿Por qué haces esto, Julián? Llevo dos años con ella cuidándola ¿No te conformas con darle manutención? Sí, pero mira lo grande que ella está Y todo este tiempo yo pedí el amor de ella Y todavía, mira, me sigue queriendo Su padre, es su padre Claro que sí Sí, es su padre Y así que tú no vas a llamar a ninguna policía Y a partir de ahora la niña va a vivir conmigo ¿Cómo que contigo va a vivir mi niña? Claro que sí, porque tenía dos años sin verla Pero todo eso es culpa tuya Siempre te busqué a ir a ver a mi hija Y nunca me dejaste Entonces me la piensas quitar así por así Mira cómo lo vamos a resolver Le vamos a preguntar a la niña A ver con quién ella se quiere quedar de los dos Claro que se va a quedar conmigo Porque yo soy la que ha pasado todas las luchas con ella Mira, mi amor ¿Con qué tú quieres estar? ¿Con tu madre o con tu padre? Elige tú Conmigo, por favor Yo te he cuidado bastante en todo este tiempo Y no puedo hacer que elijas estar con él Déjala que hable Déjala que ella hable Yo quiero estar con mi papá Ahí está ¿Con quién? Con mi papá ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Me empiezas a hacer esto a mí, a tu madre? ¿Tú nunca me quisiste? ¿Cómo que no te quise? Te di todo el amor que ese hombre nunca te iba a dar ¿Y así me pagas? Porque tú se lo prohibiste Bueno señorita, si ella aceptó quedar con su padre Así mismo, así que te puedes retirar Y todo esto lo planeé yo Le dije a él que buscara a la niña Para cuando tú vinieras aquí quitártela Porque no es verdad que todo este tiempo Yo lo voy a pasar lejos de ella Ya ella está bastante grande Para que viva con su padre Entonces yo no la voy a ver jamás a mi hija Mira lo que te voy a decir Yo no voy a hacer lo mismo que tú me hiciste Tú puedes venir cada vez que tú quieras a mi casa a verla Porque no te voy a pagar con la misma moneda Pero a lo que hemos llegado Ya, ella eligió así que te pude ir Y puedes venir a mi casa cuantas veces tú quieras Hija Te voy a dar el amor que ese hombre nunca te dio Y te voy a visitar siempre ¡Que te vaya! No me hables así delante de la niña Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Muchas gracias a mí No te preocupes Era lo justo Te voy a hacer perdido Gracias En la gran mayoría de los casos Es importante olvidar los problemas Dejarlos atrás Porque puede afectar el núcleo familiar Si tú ya te separas de tu pareja Y deciden vivir sus vidas cada quien por separado Nunca le quites esa parte que cada niño o niña necesita y desea De que su padre o madre esté y sea parte de su niñez Traten de tener custodia compartida Y darle una crianza buena Enseñarle a su hijo o hija Que es importante a pesar de todas las situaciones difíciles Que el amor, la tolerancia y el respeto son partes fundamentales que deben existir en un par de personas que ya deciden procrear vidas distintas Pero que tienen a una criatura que es parte de sus vidas en medio El cual deben darle el mayor ejemplo de que si en la vida las personas se pueden sobrellevar unos a otros Que Dios te bendiga ¡Gracias!